Hola comunidad Fuzzbox, hoy estamos dando inicio a un nuevo espacio que se llama Fuzzbox Sounds y este va a ser un lugar donde distintos músicos van a venir y nos van a mostrar ese sonido que los identifica y que lo hace sentir únicos. ¿Hay algún sonido o efecto que a ti te haga sentir único? Entonces quizás tú seas nuestro próximo invitado a Fuzzbox Sounds. Bienvenidos al primer capítulo de Fuzzbox Sounds y estamos con nuestro primer invitado. Hola, ¿qué tal? Soy Luis Felipe, guitarrista de Grupo Bernada. Lo que estábamos viendo es parte del primer videopit de Carnada en la canción Una y Otra Vez, ¿cierto Luis? Exactamente. ¿Hace cuánto tiempo más o menos grabaron ese video? Ya un par de meses más y va a ser prácticamente un año. Y para la gente que no conoce Carnada, cuéntanos un poco, haz como una ficha técnica de lo que es Carnada. Carnada, primero que nada, fue inspirado y la idea de Carnada es una banda de guitarras. Es una banda de rock. Eso es como lo que identificas de guitarra rockera con melodías. La gracia no es una que toque los acordes y otra los sonos. Como explicábamos en un principio, la idea de este espacio es que los músicos vengan y nos presenten cuál es ese sonido que tú sientes que a ti te define como músico. A mí como guitarrista siempre me ha gustado ser lo más análogo posible, ser lo más sin procesadores, ni rack, ni cosas. Lo menos digital posible. Para mí lo principal es el sonido de la guitarra mezclado con el amplificador. De ahí fui buscando algunos efectos que me ayudaran a obtener un poco más preciso el sonido que tenía. Y en ese momento fue cuando, después de mucho buscar, que me demoré harto, encontré un efecto de la marca Visual Sound que se llama Jekyll and Hyde, que es un overdrive distortion. Y eso ha sido como el pedal que te acompañaba desde el inicio del Carnada o no? Sí, ese fue el primer pedal que tuve hecho, el primer efecto, y después le agregué otro que complementa y cambia un poco de sonido. Y para la gente que no lo conoce, lo dudo, este es el pedal Jekyll and Hyde, de Visual Sound. Me gustó muy buenos comentarios sobre este pedal, así que quiero que tú por favor me expliques como básicamente qué consiste. Primero me gustaría decir que este pedal fue inspirado en un gran pedal muy vintage, que fue el Tuber Screamer, de los primeros Tuber Screamers que se hicieron. Pero con algunas mejoras. Por ejemplo, poder activar este botón, que es el que le da los bajos. O este, que es en el canal ya de la distorsión, que le da un sonido un poco más filudo, más duro. Bueno, ahora sí vamos a ver cómo suena el Jekyll and Hyde conectado a la Les Paul Classic de Luis Felipe y a este maravilloso box AC30. Que a todo esto está en el stock de Fussbox, así que si tú lo quieres comprar, mándanos un inbox a facebook.com slash Fussbox Chile. Es diferente la ganancia que tiene y el peso que tiene la guitarra, son cosas diferentes. Se lo voy a mostrar por separado con un acorde nomás. Entonces ese juego de cambiar el switch lo ocupo bastante en el primer disco. Lo otro bastante importante que lo ocupo en la canción Serpientes y Cristales, es activar la distorsión. Entonces, en lo que es la estrofa, que sería más o menos así. Son algunas de las ventajas que tiene este pedal de poder mezclar la distorsión junto con el overdrive y poder darle más peso activando la opción de los bajos. Son algunas de las ventajas que tiene este pedógeno. Son las ventajas que tiene este pedal de poder darle más peso a la vuelta. Bueno, aquí estamos terminando el primer capítulo de Fussbox Sounds. Esperamos que les haya gustado. Y queremos despedir a Luis Felipe, muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ti, gracias FUSBOX por la invitación Así que ya saben Están totalmente invitados A nuestros próximos episodios Así que tienen que estar muy atentos A nuestro canal de YouTube Y a nuestro FUSBOX Chau